¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie Rodrigo y esto es Adictos al Únculo. El día de hoy nos vamos a salir del formato habitual y vamos a preparar una cerveza, así que quédense con nosotros, acompáñenos en todo el proceso. ¡Vamos para allá! Bien amigos, antes de comenzar, es importante aclarar que en este video simplemente vamos a mostrarles cómo hacemos nosotros la cerveza. De hecho, vamos a preparar nuestra Imperial Stout, noche eterna, la cual ya tuvimos la oportunidad de foguearla en la competencia internacional Aro Rojo, con resultados positivos, a pesar de que la mandamos sin carbonatación. ¡Eres un grandísimo estúpido! Y bien, no pretende ser una guía estricta, porque ya los vi comentando por ahí que esos no son los parámetros adecuados, tranquilos, es nada más un video con fines, pues obviamente de que ustedes se den una idea de cómo preparamos la cerveza. No preguntes, solo gózalo. Y pues, sobre todo, pues contenido, ¿no? Para que ustedes vean más o menos cómo se hace el proceso de elaboración de cerveza artesanal, ¿no? Y bien, ¿qué nos puedes decir acerca de la elaboración de la cerveza, amigo? Bueno, pues el primer paso importante para poder elaborar una buena cerveza es la selección de las maltas. Como primer paso, tenemos que seleccionar una malta de buena calidad, dependiendo el estilo de la cerveza que podamos, o que vamos a diseñar, ¿no? En este caso es una Imperial Stout, es una cerveza muy robusta, muy chocolatosa, y obviamente una de las maltas más importantes, creo yo, es la maltas oscura de especialidades. Y también todo lo que es los demás ingredientes básicos, ¿no? Que sería agua, lúpulo y una buena cepa de levadura. Exactamente, es importante aclarar que como es una cerveza fuerte y se buscan grados altos alcohólicos, la levadura también es muy importante porque tiene que sobrevivir, ahora sí, que prácticamente sobrevivir. Recordemos que las levaduras son hongos y fueron nombrados así por Luis Pasteur. Y tiene que sobrevivir a estos grados fuertes de alcohol que se van produciendo dentro de eso. Entonces, todos los ingredientes son importantes, pero el principal es el agua, obviamente en cantidad, y sobre todo la malta, que es la que nos va a dar estos sabores increíbles. Vamos a la parte de la molienda, ¿no? Es correcto, amigo. Una vez definida la receta y las maltas a utilizar, el siguiente paso es pesarlas. En este caso, nosotros utilizamos aproximadamente el 25% del total de los granos con maltas de especialidad. Utilizamos cebada tostada, malta negra, chocolate dark y cristal marca Beyermann. Como buenos productores artesanales, no contamos con instrumentos sofisticados y el molino es improvisado con un taladro por el buen Rodrigo, pero cumple su función. Durante la molienda, el objetivo no es triturar el grano, es simplemente romper la cáscara para así, durante el macerado, poder aprovechar los azúcares fermentables que se encuentran dentro de esto. Nuestras maltas quedan así. El segundo paso, compañeros, después que tenemos pesada, molida y seleccionada la malta previamente, es la maceración. En este caso, nosotros vamos a hacer una maceración de 60-70 grados. ¿Para qué? Para obtener azúcares alfamilasa. Esto nos va a ayudar a tener un poquito más de densidad para el estilo de cerveza que andamos buscando. El objetivo de la maceración es la obtención del mosto, el cual no es más que el azúcar de la malta disuelta en el agua caliente que, como bien dijo Rodrigo, mantuvimos a una temperatura de entre 60 a 70 grados durante una hora y moviendo el grano cada 10 o 15 minutos aproximadamente. Posteriormente a hacer la maceración, vamos al proceso de lavado y, por último, al proceso de cocción. Lo que vamos a hacer es rescatar todo el azúcar que ya extrajimos en el mosto, pasarlo a la olla de cocción y, posteriormente, ir lavando el residual o lo que queda de malta con agua caliente, más o menos a una temperatura de 62-64 grados. ¿Para qué? Para ir rescatando todo lo que queda de azúcar y meterlo a la olla de cocción. Muy importante ir checando la densidad que vamos a hacer más adelante. Una vez terminados los procesos de maceración y lavado, procedemos a pasar nuestro mosto a la olla de cocción. Tomamos una muestra para calcular la densidad y ajustar con la temperatura. Estamos buscando una densidad inicial de 1080. Y al fin comenzamos con el proceso de cocción. Con el fuego al máximo, vamos a cocinar durante dos horas después de que inicie el hervor. Por supuesto, al inicio del hervor, agregamos 200 gramos de lúculo Columbus para darle ese sabor lúculado que el estilo debe tener. Unos minutos antes de apagar, también agregamos un kilo de cocaína. No, no es cierto. Y por supuesto, también más lúpulo, 160 gramos más para darle aroma. Y bien, ya casi para terminar y después de un largo día, que para ustedes debe ser como 5 minutos. Posterior a apagar la olla de cocción, vamos a bajar la temperatura del mosto. Esto mediante un intercambio de calor para poder depositar el mosto en los fermentadores y así inocular la levadura. Y bien, ya como último paso por fin del día de hoy, vamos a inocular la levadura con la temperatura del mosto ya controlada. Una Fermentis Appales 04, levadura americana. Y vamos a dejar fermentar por por lo menos 7 días. También pusimos un airlock, obviamente, para que se pueda optimizar este proceso. Y bien, si ustedes quieren saber qué pasó con estas cervezas, si salió bien, si salió mal, si se nos echó a perder, si la tiramos, si la vendimos, si metimos a Rodrigo o a Alcohólicos Anónimos, si quieren seguir viendo las mejores cervezas de México y el mundo, recuerden, suscríbanse, denle like, que costó un desmadre hacer este video. Nos vemos la próxima, amigos, y ya saben. Gracias.